Para ser santo hay que ser pequeño, no héroe, Papa Francisco. En esta cita, su santidad, el Papa Francisco, quiere decirnos que nosotros podemos ser, dentro de nuestros ambientes, de los lugares que nos movemos, dentro de la humildad que también debemos de pedir a Dios que nos dé y nos otorgue, ser santos, santificando nuestros ambientes, santificando nuestras comunidades, santificando nuestros pueblos. Que cada uno se identifique con esta expresión y podamos entonces salir al encuentro de aquellos que están esperando nuestros brazos, de aquellos que están esperando nuestras sonrisas, de aquellos que están esperando nuestras miradas, para que juntos entonces seamos los humildes, los sencillos, los pequeños, delante del grande que es Dios. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez.